La Lucía Boscatel de San Pedro en resaca del arco iris Boscatel de Andalucía Registro certificado de arte El Paso con 44 meses de edad Castañeda de Boscatel de San Pedro en resaca del arco iris su abuelo materno Hermano Sol de Villamilena Jairo Andrés Gutiérrez Lovallo es el criador de propiedad de Agropecuario 2G Se encuentra en Boscatel de Tama Boyacá Suportador Jorge Alarcón Juarín Número 8 Cataleya de Andalucía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Número 8, Catalonia de Andalucía. Número 8, 10, 17 y 19. 1, 2, 5, 7, 8, 10, 17 y 19. Para el plan número 9, muchas gracias por habernos acompañado. Categoría número 28 para formato 2, señores jueces. Seguridad Nacional, sabemos de seguridad. El ejemplar que obtenga el título de campeona joven es esperada en la prepista para la prueba del doping. Gracias por ver el video. Señor presidente. Señor presidente. No, no, no. ¡No, no, no, no! Es una potranca que tiene argumentos de alta frecuencia, superando a la potranca que acabamos de explicar, de mencionar. Observen una potranca con frecuencia, con decisión. Déjenla galopar, por favor. Galopando, ahí la pueden ver, tienen disciplina, tienen su genes ese galope que debe estar en la sangre para ellas poder ejecutar con naturalidad, con ejecución. La pueden observar ahí, ella es la del quinto lugar. El movimiento, la potranca con el número uno, por favor. Acá encontramos una potranca con mayores argumentos en los dos andares, tanto trochando como galopando. Con una prueba individual buena, si le den las riendas a esta potranca, no tienen una mayor presión, demostrando arreglo y naturalidad en ese estado de adiestramiento que va a esta potranca. La van a superar, llegó con mejor conformación, obteniendo un mayor puntaje en ese 35% de su fenotipo. Para ella, con mucho gusto, la cinta del cuarto lugar. La cinta del tercer puesto queda desierta, porque hubo un empate técnico de dos yeguas, entre la yegua número 7 y 17. Cuando se llama a esa comparación, la yegua número 7, su montador maltrata o azota a la yegua de manera exagerada con las riendas, siendo el juez de Bahía la función de él, la observó y la descalifica por maltrato animal. Por eso, el día de hoy, la cinta del tercer puesto queda desierta. En esa comparación, se solicitó la potranca número 17, donde la pudimos ver el esplendor que esta potranca tiene. Una potranca linda, bella, y por eso supera la anterior a la que quedaba de cuarto lugar. Tiene mejores argumentos de conformación en ese desarrollo esta potranca. Trochando, alta frecuencia, calidad y clase. Cuando Galopa tiene decisión, todavía va cayendo brusco a nivel de su tren anterior. Es donde la empiezan a superar las compañeras que van a quedar por encima de ella. Tuvo penalizaciones de sostenimiento cuando iba trochando y siempre que iba en la mitad de la tabla. Tenía falta de sostenimiento, rompía la frecuencia. Por eso, teniendo tanta calidad, el día de hoy no le alcanza para estar más arriba en el marcador. Es solo que madure, porque condiciones tiene de sobra. Para ella, con mucho gusto, el segundo lugar. En movimiento, las potrancas número 5 y número 10, por favor. Las dos potrancas que hacen superioridad el día de hoy en ese estado de adiestramiento y de preparación para esta feria nacional. Específicamente para este campeonato joven de estas potrancas. Dos potrancas que no tuvieron penalizaciones. Como las pueden apreciar ahí, alta frecuencia, claridad, musicalidad. Cada vez que se montaban a la pista duras. Cuando hacían los giros en el 8, trochando, giros concéntricos, demostrando un buen estado de arreglo. Para ellas, por favor, un fuerte aplauso. Dos potrancas muy bien entrenadas el día de hoy. Ahora déjenlas galopar si son tan amables. Galopando, tienen naturalidad, disposición. Las dos con algún detalle. La potranca de adelante, si ustedes la ven, ella va perdiendo en algún momento la alegría del tren posterior. Detalles que los íbamos viendo a medida que la competencia se alargaba. La que va atrás, analicen el tren posterior. Ella se va tensionando y va perdiendo esa suavidad a nivel del tren posterior. Las dos con detalles al momento de ejecutar ese segundo andar. ¿Dónde estuvo la diferencia? El 35% de conformación. ¿Qué potranca a esta costada tiene un mejor diseño para ser una llave reproductora? La campeona joven de la trocha del galote. Nacional del 2024. La número 10. Y la potranca número 5. La cinta azul del primer lugar. Y se declara como campeona joven en el andar de la trocha y el galote. De la Fuerza Especial de Quina Nacional de Quinas 20-24. El emplante identificado con el número 10. Hechicera de la Liga. Muchas gracias. 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 Gracias.